En este análisis, podría pasar, nada debería decirte No puedo comprender, por qué tanto lucir, toda su historia es así ¿Por qué vos no estás, vos no estás, qué voy a hacer? Méridas que no cierran más, que un problema es amado, universo Méridas que no cierran más, que un problema es amado, universo, universo Tratando de meter, tiempo de soledad, fuga al amanecer Méridas que no cierran más, que un problema es amado, universo El problema es llamado Universo, Universo No vienes se volvió mis Y el cielo por donde se va a partir No puedo imaginarlo Porque puedo estar, puedo estar ¿Qué voy a hacer? Herida que no cierran más Y el problema es llamado Universo Herida que no cierran más Y el problema es llamado Universo, Universo Herida que no cierran más